Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Iván Duque aseguró que no tiene nada que ocultar ante visita de la CIDH a Colombia. Aseguró que su gobierno ha sido transparente con las investigaciones que se adelantan en los casos de abuso de la fuerza pública. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerde que su argumento es muy importante para nosotros y estamos apoyando 100% al paro. Este 27 de mayo Iván Duque se refirió a la polémica en torno a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia en el marco del paro nacional que empezó el pasado 28 de abril durante su participación en un conversatorio organizado por el diálogo interamericano y el centro Wilson. El mandatario señaló que protejan los derechos humanos. No tenemos nada que ocultar, fue la frase clave de Iván Duque en sus declaraciones en las que indicó que las entidades pertinentes están realizando investigaciones sobre posibles abusos y que la información siempre ha estado abierta su consulta. A la fecha tenemos 80 investigaciones de posibles abusos cometidos en las últimas cuatro semanas y esto se hace con la oficina de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y hemos compartido esta información con todas las instituciones que quieran saber cómo nos hemos comportado. Inclusive en posibles investigaciones que se puedan presentar más adelante y si no hay una respuesta por parte de las autoridades colombianas, también podemos compartir esa información de manera abierta, señaló el mandatario en su intervención al mismo tiempo que agregó que Colombia es una democracia y constituye un país que se basa en sus instituciones. Por otro lado, el jefe de Estado también instó a entender el contexto que vive el país, respecto a lo cual aseguró que al estar en año preelectoral hay fuerzas públicas que quieren utilizar este caos como una plataforma para llegar al poder. Entre tanto, en el territorio nacional se adelantan diálogos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, en medio de la incertidumbre de una crisis social, política y económica que se agudiza, el estallido social que inicialmente fue una manifestación de inconformidad con las políticas de la Administración Nacional estaba proponiendo, como la reforma tributaria que fue retirada el 2 de mayo y la reforma a la salud que se tumbó en el Congreso a mediados del presente mes. Pasó a ser una suma de peticiones que los diferentes sectores llevan acumuladas y sin solución desde 2019. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien además funge ahora como canciller, sigue en Washington. Hoy estuvo recorriendo el Capitolio. Allí la encontró Ione Molinares. Ione, sigue esta visita que sabemos ahora se va a extender. Exactamente, porque la misma vicepresidenta va a tener ahora una reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, el viernes. Ella tenía programada salir el jueves de Washington, pero ahora esta reunión, pues que logró agendar el gobierno de Colombia, tendrá la oportunidad de hablar con Antony Blinken. Esto es importante también, Juan Carlos, porque ella ha venido trabajando hoy con la Casa Blanca, con el Congreso, con organizaciones no gubernamentales. El día de hoy estuvo visitando el Departamento de Defensa y también estuvo con el representante del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Horizontal, Juan González. También estuvo en el Congreso, en el Senado específicamente con el senador Robert Menéndez y ahí habló después con la prensa, especialmente respondiendo a esta solicitud de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Colombia había dicho, y la misma vicepresidenta había dicho que sí iría a Colombia, pero no en este momento. Y eso fue lo que nos dijo. No sé si has leído la declaración que hizo la CIDH, te la puedo mostrar con mucho gusto. La CIDH dice claramente que se reunieron conmigo, que los invité a venir a Colombia tan pronto pase la audiencia en la que ellos mismos pusieron la fecha. Ellos pusieron el 29 de junio para una audiencia en la cual van a evaluar la información que ellos solicitaron de la Procuraduría y la Fiscalía de Contraloría. Entonces, no sé de dónde sacas que no se les ha permitido. Se les invitó, se les dijo que bienvenidos. La fecha del 29 de junio la pusieron ellos y nosotros les hemos dicho, estamos listos para esta visita. Si ellos quieren venir y anticipar la audiencia del 29 de junio y la hacen mañana y anticipan la audiencia, no tenemos ningún problema en que vengan al día siguiente a Colombia. Pero primero tiene que ir la audiencia, fue lo que nos dijo la vicepresidencia. Y ella habló también de una carta que varios congresistas habían enviado, Juan Carlos, pidiéndole al gobierno frenar la ayuda a la policía, a las fuerzas militares, después de todo lo que ha ocurrido con la serie de manifestaciones, las protestas violentas, también casos de abuso. Y esto fue lo que nos dijo precisamente sobre la preocupación que ha visto especialmente en el Congreso en las reuniones que ha tenido. Aquí está. Todos los congresistas nos han expresado la solidaridad hacia Colombia, la preocupación por toda esta violencia sin precedentes que se ha visto en las distintas imágenes, su preocupación también por asegurarse que no vaya a haber ningún caso de impunidad en las violencias que pueda haber. Y yo les he reiterado, primero, que estamos totalmente comprometidos en que cualquier caso de violencia o abuso policial tendría inmediatamente la investigación a través de la justicia ordinaria y, por supuesto, lo que determina la justicia. Como en cualquier caso de violencia por parte de un ciudadano, exactamente igual. Nosotros estamos empeñados en un fortalecimiento institucional que le dé cada vez más legitimidad a la democracia. Lo que no hemos podido es tener reacciones de los congresistas y los senadores con los que ha hablado la vicepresidenta durante estas reuniones. Pero sí hubo una reunión hoy con la Casa Blanca, especialmente con el enviado especial Juan González. Y esto a la luz después de que esta misma semana la Casa Blanca le pidió al gobierno de Colombia, pues lo alentó a localizar a los desaparecidos. En este tema, la vicepresidenta también nos respondió. No puede haber ningún desaparecimiento en Colombia. Ese tipo de situaciones no puede pasar. Y no puede pasar de ninguna manera en esta circunstancia y mucho menos quedará en la impunidad. Pero se había dicho por parte del defensor o de alguien, 400 desaparecidos hay una sola denuncia de desaparición. Y lo que se ha pedido por parte del presidente insistentemente es que entre todos tengan una información centralizada que nos dé certeza sobre los muertos, sobre los heridos. Ustedes saben que hay más de 950 policías que han estado heridos gravemente, también muchos civiles, cerca de 700. Luego tiene que haber una información veraz, cierta, y pues no se puede seguir dando una gran cantidad de desaparecidos cuando hay una sola denuncia. Pero ni siquiera uno es aceptar. Pues sigue el gobierno colombiano a través de la vicepresidenta Ramírez, Juan Carlos, pues explicándole a los congresistas y a los diferentes reuniones que tiene la situación en Colombia. También dio a entender que se estaba tratando de terminar o de por lo menos concretar una llamada entre el presidente Biden y el presidente de Colombia, Iván Duque. Eso todavía hace parte de las conversaciones. Vamos a ver qué pasa, pero una visita que ha terminado siendo extendida precisamente por esta reunión de último minuto que aparece ahora con el secretario de Estado estadounidense, Juan Carlos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.